Como nunca antes en la vida política de México, un presidente de la República deja bien clara su postura y externa no tener interés de influir, de incidir, de dar línea en la vida política de México. Hay que recalcar que Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia de la República a través de su propio partido político, Morena. Ahora él mismo ha marcado distancia y dice que está de huelga y que no se va a meter en los asuntos internos de su partido político. Es más, amenazó con renunciar a Morena si es que sigue en esas prácticas que hundieron en el desprestigio al propio PRD, el partido político al que llegó a pertenecer el propio López Obrador. Y bueno, hace referencia a la próxima elección del año 2021 que no se va a meter y no le interesa tampoco incidir al interior del PAN, del PRD, del PRI y de los partidos políticos que se están conformando. Quédate a conocer todos los detalles. Hola, te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en el Mundo, le des en la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dejó muy en claro que no tiene ningún interés, ni el mínimo interés objetivo de interferir en la vida política interna de los partidos políticos en México, sobre todo en lo que tiene que ver también con su propio partido político, el que fundó Morena. Y ha dejado muy clara su postura que si siguen prácticas políticas que la gente ya no tolera de los partidos ni de los políticos, como el buscar el propio beneficio personal, utilizar cargos partidistas o elección popular para enriquecerse o cometer actos de corrupción, pues él simplemente va a marcar su raya si continúa la disputa al interior de Morena por el control del poder, por el control del partido. Y pues dijo López Obrador en otra ocasión, pues simplemente me retiro de Morena. Y en este contexto, pues ya se avecina el proceso electoral del año 2021 para renovar la Cámara de Diputados y Gubernaturas y Presidencias Municipales, Congresos Locales en México. En este contexto ya se comienzan a dar, desde luego, pues estrategias mediáticas desde el punto de vista político para desprestigiar, en este caso, los adversarios de Andrés Manuel López Obrador, pues a su gobierno, a la Cuarta Transformación y pegarle también a Morena. De la misma manera, pues Morena ha optado por la defensa de todas estas situaciones, descalificaciones que se dan en México. Y bueno, en este escenario vamos a hacer rápidamente este contexto para escuchar al propio López Obrador sobre su postura. ¿Qué opina de los partidos políticos en México? Si su partido Morena logrará otra vez la mayoría en la Cámara de Diputados, si su gobierno también va a ser evaluado por medio de la votación popular, por medio del respaldo de la ciudadanía a través del sufragio. Y en este contexto, pues el PAN denuncia espionaje en sus oficinas del Senado de la República. El Partido Acción Nacional, al que López Obrador lo califica como el Partido Conservador, los conservadores ha sido muy enfático, López Obrador son sus principales adversarios políticos y estos micrófonos, estos cables supuestamente habrían sido descubiertos ahí en el Senado. Y el coordinador de Acción Nacional, ahí en este recinto legislativo, Mauricio Curi, denunció en tribuna el hallazgo de micrófonos y equipo de escucha en su despacho. Senadores piden revisión exhaustiva en todas las instalaciones. Y bueno, de inmediato, el senador Ricardo Monreal, coordinador de la fracción parlamentaria de Morena, pidió que las oficinas de los coordinadores sean revisadas y que se haga la denuncia de los hechos a la Fiscalía General de la República. El coordinador de los senadores del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, mencionó que con estos hechos se ha trastornado la confianza en el Senado, por lo que exigió que se revisen todas las oficinas de la sede senatorial. Asimismo, lamentó que en los pasados tres meses hubo trabajos de remodelación en el Senado, con la confianza de parte de los grupos parlamentarios, por lo que demandó la revisión exhaustiva de todas las instalaciones. Y bueno, en este contexto, pues sí, el PAN acusa a Morena de presionar para cubrir espionaje y dice Morena, la verdad aflorará. Y bueno, también el PRD, el otro partido político por el cual participaba Andrés Manuel López Obrador, pues da a conocer que no va a ser alianza en esto que habían llamado Futuro 21. El dirigente nacional del PRD reconoció que si este partido quiere reposicionarse, tendrá que ser sin alianzas con otros partidos. Ángel Ávila Romero, integrante de la Dirección Nacional Extraordinaria, pues reconoció que su partido, el PRD, si quiere reposicionarse, tendrá que ser sin alianzas con otros partidos o con la plataforma Futuro 21. Además dice que debe mantener su identidad iconográfica y nombre. Definitivamente no habrá alianza con Futuro 21, sin embargo, está invitado a sumarse a este esfuerzo, a conformar esta fuerza política superior, que hoy, más allá de los deseos de alguien, de los ciudadanos, hoy las puertas del PRD deben estar abiertas para todos los ciudadanos, incluido Futuro 21, dijo uno de los líderes de Nueva Izquierda. Bueno, el PRD que se hundió prácticamente en el descrédito de la mano de los chuchos Jesús Ortega y Jesús Zambrano. Y bueno, llama también mucho la atención lo que escribió el exgobernador de Guerrero Ángel Águila Rivero, que fue dos veces gobernador de ese estado al sur de México, una por el PRI, renuncia al PRI y luego fue por el PRD. Habló sobre los nuevos partidos y dio a conocer esto. Conviene al país y a la democracia la creación de nuevos partidos, justo cuando estábamos luchando por disminuir el número de diputados plurinominales y los costos de cada proceso electoral, así como el financiamiento a partidos políticos. La experiencia indica que ese dinero mal aplicado, la sociedad los ha rechazado y perdieron el registro. Incluso hoy hay encuestas que indican que la gente no votaría por ellos. Es difícil concebir que un expresidente de la república, marcado por la violencia sin control y el autoritarismo, y a quien ahora salen acusaciones de corrupción a un miembro de su gabinete, pretenda formar un partido para vivir de la política. Felipe Calderón carece de autoridad moral y habría que preguntarle en tribunales los vínculos y el respaldo absoluto que brindó a Genaro García Luna. Habría que preguntarle también de dónde proviene el financiamiento de los diversos viajes en avión, contrataciones de salones y dinero utilizado en sus asambleas distritales. Son tiempos de romper con el viejo paradigma de que un exmandatario de la república no se le debe tocar ni con el pétalo de una rosa. La decisión está en manos del presidente López Obrador y su gabinete. En realidad, Felipe Calderón le apuesta a ser diputado plurinominal porque sabe muy bien que si contendiera por algún distrito electoral de Michoacán o Ciudad de México, perdería. Otro de los nuevos partidos sería el que encabece Pedro Aces, quien pregona tener todo el respaldo y simpatía del presidente, lo cual pongo en tela de duda. ¿O acaso no sabrá López Obrador de sus vínculos políticos con José Murat? Recordemos aquella llamada entre el gobernador Murat y Duarte, quien hoy se encuentra en la cárcel, pidiónde intervenir con Pedro Aces para detener el movimiento de trabajadores de salud ante la falta de pagos. Es del dominio público la sociedad conformada entre Aces y Murat para la venta de medicamentos y servicios de limpieza y seguridad pública. Por si fuera poco, se afirma que redes sociales progresistas de la maestra Elba Esther Gordillo contará también con registro. Tal parece que los mexicanos tenemos muy mala memoria. Es una opinión de Ángel Aguirre que en este contexto vale la pena pues rescatar. Y el incidente en Morena reportan con acto de violencia en registro de candidatos de Morena en Hidalgo. Y vaya que Morena pues está en una situación muy, muy compleja, su vida interna. Hay que recordar lo que ocurrió con la dirigencia nacional de Morena. Y hay con Polemsky que se quería pues ahora sí que afianzar ahí en la dirigencia nacional. El órgano electoral, el tribunal, el poder judicial de la federación, pues también tuvieron que entrar y pues prácticamente decirle a J. Cole, danos permiso porque pues ya no se te reconoce a ti como líder nacional y ahora pues Cuellar es el dirigente nacional de Morena. Sobre estos episodios habló el propio Andrés Manuel López Obrador cuando se le preguntó que qué opinaba de las elecciones de 2021 y cómo veía a su partido. Y esto fue lo que expresó López Obrador. Partidos políticos ya se están empezando a organizar para las elecciones del próximo año. Usted ha dicho que no va a hablar de Morena, que está en huelga, pero yo le quisiera preguntar sus proyecciones de usted sobre lo que va a suceder en el 21. Usted necesita mayoría en el Congreso para sus reformas. Me gustaría saber si usted ve que a partir del 2021 usted va a contar con mayoría en el Congreso federal. No voy a opinar de eso, no sabemos. Eso se lo dejamos a la gente, que sean los ciudadanos, los que opinen, participen, decidan. Esa es la democracia. Yo represento a todos los mexicanos y no puedo meterme en asuntos partidistas. Había la mala costumbre de que el presidente era el jefe del partido que lo había llevado a la presidencia. Eso ya no existe, ya no hay partido de Estado. Como no hay sindicatos predilectos, son los trabajadores los que deben de decidir sobre sus dirigentes y son los ciudadanos los que de manera libre tienen que participar. Estamos en San Luis Potosí, aquí estuvo preso el apóstol de la democracia, Francisco I. Madero. Uno de los compromisos que tenemos y vamos a cumplir ya se ha avanzado, pero vienen elecciones libres. El año próximo el compromiso es que se respete el voto, elecciones libres y limpias, nada de fraude electoral. Aquí en San Luis, como en todo México, se ha padecido de fraudes electorales, de trampas para imponer autoridades. Eso va a quedar desterrado de San Luis Potosí y de México. En eso sí voy a intervenir, voy a estar pendiente para que ninguna autoridad utilice presupuesto público en favor de partidos o candidatos, que no se carguen los dados, que las elecciones sean limpias, libres, que no haya compra de votos, que no se trafique con la pobreza de la gente, que no se repartan despensas, frijol con gorgojo en vísperas de las elecciones, que no se falsifiquen las actas, que no se rellenen, embaracen urnas, que no voten los finados como era antes, que eso se termine por completo y es un compromiso que hemos hecho y estamos seguros que vamos a contar con el apoyo de todo el pueblo, de todos los ciudadanos. México va a pasar a ser un ejemplo en democracia representativa y participativa, de ser un país país mal visto por extranjeros en materia electoral, por toda la historia de fraudes, no sólo en San Luis, en todo México, pero aquí se dieron luchas importantísimas por la democracia, las luchas que encabezó, por ejemplo, el doctor Nava, y lo difícil que fue el sufrimiento que significaron esas luchas y cuánto se padeció, cuánto sacrificio, cuánta la represión por la represión, por la imposición, por la antidemocracia, por los cacicazgos. Toda esa historia que ya se termina, porque es importante tener crecimiento económico, desarrollo, empleo, bienestar, paz, seguridad, pero también democracia, que el pueblo elija libremente a sus autoridades.